Hoy vamos a hablar de las empuñaduras en el palo. Bien, vamos a empezar con la continental o conocida como martillo. Podemos llegar a ella cogiéndola, resbalando desde el marco de la pala y ya. Ahí tenemos la empuñadura continental. Ahora nos vamos a pasar a la este de derecha. Bien, fijaros que ya hemos girado la pala un poquito hacia nuestra izquierda pegando con la parte de la derecha. Luego podemos pasar también a la este de revés. Estas dos empuñaduras que os he comentado antes son las llamadas de fuerza en el pádel que ayudan a pegar la derecha y el revés mucho más fácil. ¡Gracias!